En la noche del pasado miércoles 30 de junio se registró una situación de orden público complicada en Fortul, Arauca. Delincuentes de acuerdo con información preliminar, delincuentes usaron granadas de fragmentación y diferentes armas para perpetrar el ataque contra la fuerza pública de Fortul. El armamento identificado se habría usado en el hostigamiento a la Policía Nacional, mientras que en el ataque contra el ejército se usaron explosivos no identificados. Los uniformados de esa última institución también respondieron con fuego ante el atentado. El enfrentamiento entre los delincuentes y las fuerzas militares habría puesto en riesgo a la población civil que vive en barrios aledaños al batallón del Ejército Nacional en Fortul, Arauca. Sin embargo, por otra parte, el ataque a la policía también pudo poner en riesgo a la ciudadanía pues el cuartes de la autoridad en ese territorio está ubicado en pleno centro del casco urbano. Aunque las autoridades no le han atribuido estos ataques a nadie, se presume que los responsables cabe recordar que hacia las 6 y 30 de la mañana de la mañana de ese 17 de junio, delincuentes detonaron un explosivo en la salida de Saravena, exactamente en el barrio Villafani, sobre la vía que conduce al municipio Arauquita. Más adelante, de acuerdo con la Policía Nacional, la misma patrulla fue hostigada con ráfagas de fusil por parte de delincuentes no identificados hasta el momento. ¡En el hecho! Más adelante, de acuerdo con ráfagas de fusil por parte de delincuentes no identificados hasta el momento. Más adelante, de acuerdo con ráfagas de fusil por parte de delincuentes no identificados hasta el momento. Más adelante, de acuerdo con ráfagas de fusil por parte de delincuentes no identificados hasta el momento.